Con el papi, con todos los cafrunes, escuchábamos a Don Horacio. ¿Y había pico o no? No, sí, no, no. Me entera, no. Si yo tengo una carta de Don Horacio, escrita máquina, que usted capaz que ni se acuerda, que le mandó al papi una canción que, bueno, que ya la cantamos una vez los dos juntos, que era, yo soy el dueño de... Yo soy el dueño de todo, pero nunca tengo nada. Y bueno, es así, seguimos igual en la misma situación. El único error de tu padre, el gran error, que era imperdonable, haberse muerto. ¿Por qué se muere? Jorge, desgraciado, ¿pa' qué te moriste? Qué gran amigo, qué bueno. ¿Cómo cantaba? ¿Cómo tocaba? Sí, exactamente, muy personal. Pero 39 años. ¿Y cómo cantaba también, no? ¿Y cómo tocaba ese también? Extraordinario, sí. ¿Cómo cantaba y cómo tocaba? Extraordinario. ¿Era más enamorado que tú no colores? Bueno. No podía. Y venía por ese lado, pero bueno. Está bien, está bien, se lo vamos a permitir. Antes de olvidarnos de seguir la charla, invitamos a la gente, el 8 de noviembre, está en el ENE de Ateneo Horacio Guaraní, presentando que... Ah, el 8, estoy en el... A mí me dijeron el 8, también lo que digo. El Ateneo, sí. Ahí está, me dicen que sí. ¿Pero está el 8 de noviembre en el Ateneo? Sí, sí. ¿Nos vas a invitar? ¿En cuál? ¿El Teatro Ateneo? ¿En el Teatro Ateneo? ¿En el 8 de Paraguay? El que está ahí, el que está ahí. Pero lo pasa varias veces. No en el 7 ni en el 8. El 8. El 8 de noviembre. ¿Y dónde? Yo propongo que este programa lo conduzca a la vida, ahora es más. ¿El 8 de noviembre? Sumaba al que no venga, ¿eh? No, por favor. En la calle Paraguay, ¿no? ¿En el Paraguay? Hasta que termines el teatro que está haciendo en Luján, el 8 de noviembre es en el Ateneo. Después, cuando termina el teatro de Luján... Ya que termines el teatro... Pero escuchame, te lo decimos todo acá. El de... Usanos para terminarlo. Ahora estamos de nuevo. Exactamente, sí, señor. Estamos todos de acuerdo. El teatro en Luján que quiero hacer no es un capricho. Es una cosa que siento adentro de que la vida me dio tanto, tanto. Porque yo salgo a la calle y la gente me quiere. Todavía después de 64 años de escenario, me quieren. Toda la gente me hace los homenajes. Anoche me hicieron... ¿A vos no te gustan los homenajes así? No me gustan porque es demasiado de lo que recibo. Anoche la Academia Nacional de Folclore me designó miembro de honor. ¿Qué es, señor Cuarto? Yo me salí a vender los títulos de Lujita. Capaz, capaz. Ya sé. Pero quiero dejar algo más. Algo más que canciones, que palabras. Que libros. Dejá de un teatro, dejá de un teatro para la juventud. Por eso es maravilloso. Ojalá, ojalá, no. No veas terminar. Pero, tomele la palabra a la Sole. Úsenos a nosotros los cantores. Y por eso. Porque los cantores también. Ah, tenemos sangre. También tenemos sangre. Es cuando el pueblo se canse, nosotros los cantores. Con un fusil de canto saldremos a la calle. Ay, no. Lo digo todo, güey. Después no van a ir al teatro. No, lo que a mí me gustaría que sí digas es lo que me dijiste antes de, ¿se puede o no? ¿O no querés? Esa contestación, supuesta contestación para alguien. No, no. No voy a decir nada. Yo voy a decir solamente que te criticaban que cantabas los gritos. ¿Y qué dijiste vos? Porque me criticaban que cantabas los gritos. Y yo dije, yo siempre cantaba los gritos, así en el monte aprendí. Yo solo canto bajito cuando canto para mí. Pero si le canto al pueblo, no paro hasta hacerlo arder. Al tope de mi narito me gusta verlo crecer. Qué barco. Es muy largo. Pero muy lindo. Es muy lindo. Qué barco. Bueno, señor, nos vamos. No, escuché una cosa. Ahora ya te querés ir. ¿Cuándo cobramos? Ahí está. Ahí tiene que firmar una planilla. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. ¿A dónde? En el Ateneo creo que está. ¿No? ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar ahí? Ah, poemas y canciones. Voy a decir porque me piden todos los versos, los versos. Yo escribo tantos versos. El otro día le mandé al Paz Martínez que le puso música. Hoy que siento los trémulos gemidos de nuestro amor en paz y agonía. Quiero decirte, querida amiga mía, que con el alma enferma te he querido. Quizás nunca jamás me has comprendido. Tan enorme es la distancia que separa mi casa humilde de tu gentil palacio. Que es como si mezcláramos las piedras con un camino perdido con tu espacio. Se apagó el sol y no salió el lucero. Tú seguirás volando por los cielos mientras yo muero el polvo del camino. Es una memoria que tiene. Ya, impresionante. No, ese le mandé. Todavía no le puso música. Le puso al otro. Como era... Ya no se me ha recordado. Nada es posible sin la dicha tuya, quiero escribir truncada hasta mi pluma, no encuentro ni el reflejo de ninguna inspiración que de mi alma fluya. Hasta ayer torrentes de emociones surgían de mi lira sin esfuerzo, hoy tinieblas oscuras de sazones rondan la tumba de mis sueños muertes. Ya todo fue, y hoy todo es nada, ni amor, ni luz, ni el dulce alborada podré tener en tus mañanas tierras, las palomas de tu amor están enfermas, enfermas león de olvido, y todo es nada. Un fuerte aplauso. Horacio, ya terminamos, solo queda. No, 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 escuchá, solo queda al final. Pero está Roxana Fontán con Marcelo Iribano en el escenario, que nos va a desregalar una canción. Ah, que está cantando, muy bien. Exactamente, vino recomendada por tu representante.